Desde las 10 de la mañana en el Parque Central de Pradera se encuentra Crescencia Moreno, una choladera que por más de 22 años ha deleitado los paladares de propios y visitantes del municipio, con sus ensaladas de frutas, limonadas y sus famosos cholados. Yo veía a los demás cómo lo hacían y yo aprendí, yo lo hacía, me lo hacían con una cuchara, entonces yo aprendí a hacerlos vaciando de un vaso a otro vaso y ya todos me aprendieron así, como yo lo hacía. Crescencia es una mujer oriunda del Chocó y hace más de 35 años vive en Pradera. En este municipio inició laburando como empleada doméstica, después junto a su esposo comenzaron una tienda y esta no dio el resultado. Por esto decidió colocar un puesto de cholados en el parque del municipio. Porque nosotros en la casa pusimos una tiendita y todo el mundo llegaba a fiar, entonces nosotros dejamos esa tienda y pusimos un puesto de cholado que veíamos que como que daba más resultado. Desde hace 20 años, Jugos y Raspados del Primo, como se llama el móvil de Crescencia, es conocido en el municipio como uno de los mejores puestos de cholado, tanto así que hasta sus compañeras que son vendedoras de cholado también, no permiten que Crescencia se vaya de la zona. Por lo menos, pues no sé, ya dicen que no, que yo aquí no me puedo ir porque yo soy la más antigua y que yo tengo que estar aquí, que tengo que estar aquí, entonces algunas no me dejan ir de aquí, porque yo soy la que mando aquí en estos cholados. No, a veces me quiero quitar de este pedacito y irme para otro lado, pero ya no me dejan, algunas no me dejan que me salga. Para Crescencia, su puesto de cholados es el motivo de su felicidad, ya que a través de él ha logrado arreglar su casa, pagar deudas y sostenerse en el municipio. Eso es lo que me hace feliz prácticamente, porque desde que murió mi marido, yo quedé sola luchando con eso, pagando deuda, porque me dejó una deuda muy grande y yo con eso pagué la deuda y he sobrevivido, me he metido en otras deudas y así por el estilo, porque no me faltan cosas a veces, problemas. Más que todo, el arreglo de la casa, porque nosotros la compramos en obra negra y de este puesto nosotros enchapamos la cocina, le hicimos piso, echamos piso a la casa, bueno, plancha, todo eso. Los días más favorables para las choladeras son los días calurosos y los domingos, ya que es cuando los pradereños y visitantes compran más productos como limonadas, raspados y jugos. El día de hoy, Crescencia nos va a mostrar cuál es el cholado más pedido por los pradereños. Más famoso, el de fruta, el marido. Bueno, hagámoslo entonces, vamos a probar el cholado más famoso de pradera en este momento, con doña Crescencia aquí en el parque principal de pradera. El mejor cholado del municipio de Pradera, este es el cholado qué, pradereño, ¿no? El cholado pradereño, los más ricos que son los de la señora Crescencia Moreno. Aquí estamos con la señora Crescencia Moreno, ha preparado una cosa espectacular, aquí en el parque principal la pueden encontrar. Aquí estamos con programa del Cauca y Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!